Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo, por si no me conocían, les cuento que el día de hoy estamos en un lugar diferente Estoy en otro lugar que no es mi estudio, pero de todas maneras no quería dejarlo sin vídeo este día La verdad es que sé que ahorita mismo hay muchísimas ofertas, al menos en Panamá Y quiero que ustedes puedan aprovechar y puedan hacer compras informadas porque algunos de ustedes estaban esperando la reseña de esta fragancia que tengo aquí Esta cajita que tengo aquí es la Sisterland y me la traje porque especialmente quería hablarles la reseña de este perfume Antes de iniciar, quiero invitarte a que si a ti te gusta este tipo de contenido donde hablamos de fragancias, de belleza, de maquillaje, cuidado de la piel Todos esos temas que a nosotros nos gustan muchísimo, pues suscríbete a mi canal, solo tienes que darle clic al botón de suscribirse Y también dale clic a esta campanita que ella va a ser la encargada de avisarte cada vez que yo tengo un vídeo nuevo Igualmente si tú estás sumamente activo en redes sociales, no dejes de seguirme en Instagram como en TikTok Igualmente yo te dejo todos esos links en la parte de abajo para que puedas accesarlos directamente Si ven movimiento en la parte de atrás, por ahí anda Machi andando vueltas y correteando por todos lados Así que estamos tratando de hacer esto natural, así lo más natural posible, con luz natural de sol Y vamos a ver, espero que salga todo bien Bueno, les cuento que ustedes ya habrán visto en un haul anterior que Stevens me envió esta fragancia Es de la casa United Colors of Benetton, esta es la Sisterland Déjenme contarles algo Para mí esta fragancia es como que muy especial porque yo les contaba cuando hacía el haul Que el primer perfume que yo me compré en toda la historia de mi vida, hace 500 años atrás Fue el Hot de United Colors of Benetton, eso fue hace muchísimo tiempo Pero es una fragancia que todavía siguen haciendo Y recuerdo que lo compré porque las fragancias de United Colors of Benetton tienen precios muy accesibles Cosa que me encanta porque la verdad es que te dan productos de buena calidad Que tienen buena duración, una buena estela y tienen un precio bastante accesible Así que les muestro lo que viene aquí en esta caja Como podrán ver viene pues un tamaño full size Que es este que ven aquí, este es el Sisterland Red Rose El empaque es una belleza, la verdad es que hasta la caja está súper súper linda Ellos cuidan muchísimo los detalles y esto es un eau de toilette Les hago énfasis en eso para que sepan que todas las fragancias de Sisterland De United Colors of Benetton son eau de toilette También en la caja incluyeron estas dos muestras de las otras dos hermanas De esta otra fragancia Como podrán ver ellos lo hicieron pensando como en diferentes estilos En diferentes personalidades Que podrían verse atraídas hacia la línea Sisterland de United Colors of Benetton Tenemos esta que es la Pink Raspberry Que tiende a ser pues la más dulce Como quien dice la personalidad más divertida Esto tiene flores blancas y está combinada con frambuesa y maderas La verdad es que todas las fragancias son bastante suaves Huelen muy rico Yo creo que todas me gustaron en lo personal También estaba incluida esta otra que es la Green Jasmine Que es como la Sister Vital, la chica espontánea, la más ecológica Este como pueden ver tiene flores de jazmín, naranjo, notas de pera y mandarina En lo personal me gustó muchísimo Y les digo algo Siento que esta fragancia tiene un toque bastante parecido a Alien de Muggler Hace poco vieron que la reseñé para ustedes Y cuando la olí me dio como un poco esa idea Así que ya saben Si a ustedes les gusta la Alien de Muggler Aquí tienen una opción mucho más económica Que pueden encontrar que se asemeja bastante a esa fragancia Pero el día de hoy vamos a hablar pues de la Red Rose La Sisterland Red Rose La verdad es que yo creo que ellos dieron en el clavo con esta que me dieron La verdad es que huele súper súper lindo Y quiero que vean el empaque El empaque es una belleza Como pueden ver es esta chica súper linda Que tiene como una especie de kimono con el cabellito rojo Está súper lindo El empaque es una belleza En lo personal siento que se merece estar en un vanity de lo lindo que está Y hablemos un poco de las notas de esta fragancia La Sisterland Red Rose está pensada para esta chica apasionada Intensa, sensual O sea esta podría ser la más intensa de las tres fragancias Esta es una fragancia que es para mujeres Y obviamente es floral frutal Las fragancias Sisterland se lanzaron este año 2021 Y sus notas de salida son el melocotón y el durazno Huele sumamente frutal Huele bastante fresco Sus notas de corazón son el iris La rosa que tiene un olor súper súper lindo Y sus notas de fondo son el praline y el ámbar Pues esto al ser un eau de toilette Les digo algo No esperen un aroma muy intenso O que dure muchísimo tiempo Porque realmente no es el caso Siento que su longevidad es bastante moderada Y su estela es bastante suave Lo cual para mí lo hace una fragancia ideal para el día a día Lo puedo usar tanto para el día, para la noche Algunas personas dirían que es más como una fragancia de invierno Pero yo siento que realmente no Yo siento que es una fragancia ideal para el día Funciona bien para la oficina Funciona bien para ir a trabajar O sea, es una fragancia que se traduce bastante bien Para cualquier momento del día Hagamos énfasis en que si a ustedes les gusta La Vie Evel de Lancome En Sisterland, The United Colors of Benetton Van a obtener una fragancia que huele muy muy similar Siento que esta es otra fragancia que quiso ser como la Vie Evel Pero obviamente el rango de precio de esta fragancia Es mucho más económico Que lo que vendría siendo la Vie Evel de Lancome Estuve leyendo en internet que algunas personas se quejaban De que pensaban que la botella estaba pintada Y les digo algo Por el rango de precio de esta fragancia Realmente no pueden pedir más Esta fragancia en Panamá Yo la he visto que está alrededor de los 33 dólares Pero si la compran ahorita mismo Que sé que tienen descuentos hasta el 22 de agosto Tiene 20% de descuento Lo que significa que te la vas a terminar llevando Por 26 dólares con 40 Así que créanme que por ese precio realmente no hay queja No me importa que esto sea un plástico Así que por ese precio creo que no hay queja De que esto realmente no esté pintado Así que para mí no hay ningún problema Como ven el precio es sumamente accesible United Colors of Benetton Creo que se caracteriza por tener precios sumamente económicos En sus fragancias Y como les dije te dan fragancias de buena calidad A un bajo precio Si están escuchando animales a mi alrededor Es porque les dije que estamos en otro lugar Y hay un montón de gallos cerca de mi casa En cuanto a la duración de esta fragancia Las veces que la he usado Siento que la puedo sentir por alrededor de unas 2 horas O sea que es bastante livianita Como les decía O sea no es algo que se va a quedar por tanto tiempo Como por ejemplo la de Lancome A mí en la personal me gustó muchísimo La idea pues de las diferentes fragancias Para las diferentes personalidades Siento que sería un regalo especial Por ejemplo para darse a varias amigas Por ejemplo si son un grupo de 3 amigas Que cada una escoja su fragancia Y así tienen como que una fragancia que compartir No sé Se me hizo súper chévere en ese aspecto Ya que da como para hacer muchísimas cosas Además que la botella está súper linda Y el precio más que accesible La botella trae 80 ml Pues si la compras con el 20% de descuento o no Piensa lo que te está saliendo cada ml Siento que es una ganga Por no decir que está muy muy barato Me parece que es una fragancia muy juvenil Bastante informal Siento que a una chica joven le fascinaría este concepto Y esta fragancia Así que si estás entre los 15 y 33 años Para incluirme en el rango Creo que te va a gustar la fragancia Es más me atrevo a decir Hasta que si eres un poco mayor También te va a gustar Y déjenme decirles algo Para mí la botella de 100 puntos Me encanta como se ve Así que esta fue mi reseña de esta fragancia United Colors of Benetton La Sisterland Red Rose Y de paso les conté un poco Sobre sus hermanitas Y pues lo que sé de ellas Así que si ustedes se acercan A probar alguna de las tiendas Esta fragancia Puedan pedir de repente unas muestras Para ver las otras Les digo algo Vale la pena por el precio Así que pueden aprovecharlo Ya que para mí está súper aprobada Espero que les haya gustado muchísimo Este video del día de hoy En este escenario completamente diferente Les mando un besote enorme Y espero verlos en el próximo video Bye